Hola chicas, ¿Cómo están? Bienvenidas a los lanzamientos de productos nuevos del mes de febrero de Leclerc París Guatemala. En esta oportunidad chicas, estoy bien bien emocionada de poderles compartir este video antes de que se vaya campaña de febrero. Eso quiere decir que ustedes a partir de que estén viendo pues este video, todavía van a poder adquirir o solicitar estos productos con su consejera Leclerc favorita. Y ya sin más chicas, si a ustedes les interesa ver cuáles son los productos nuevos de lanzamiento que les voy a mostrar en este video, las invito a que por favor sigan viendo, se suscriban al canal, apoyen este video con un super super like y que me sigan en mis redes sociales como Facebook e Instagram que están en la cajita de información abajo, al igual que los catálogos digitales de Leclerc y en específico los del mes de febrero. Y ya sin más, vamos a comenzar. Hola chicas, ¿Cómo están? Bienvenidas. Voy a aplicar este nuevo pestañil, pequeño acertamiento, un beso. En el video anterior de tarde de chicas con Leclerc les había comentado que había un producto 5 estrellas que yo no podía dejar pasar y en esta oportunidad les voy a mostrar esta bomba de nutrición para el cabello. Es su nuevo shampoo de lanzamiento que es de la línea All Natural Super Food Shampoo y Acondicionador 2 en 1. El ingrediente principal de este shampoo es el coco y chía. Y este shampoo nos ofrece un menú completo de super frutas cargadas de nutrientes de origen natural para darle un extra de nutrición a nuestro cabello. Este producto chicas viene precioso en este tamaño jumbo familiar de 1000 ml y este shampoo al ser pues 2 en 1 nos da ese extra de limpieza y acondicionamiento al mismo tiempo. Pero este producto chicas no venía solito, venía acompañado de su mascarilla extrema para pues una nutrición extra en nuestro cabello y este es el tratamiento capilar intensivo también de la línea Super Food y este también contiene coco y chía. Este chicas ustedes lo van a utilizar a manera de una mascarilla intensiva en el cabello. La pueden aplicar una o dos veces a la semana en su cabello dependiendo pues de qué tan reseco tengan ustedes pues las puntas de su cabello. Entonces ustedes la van a poder utilizar sobre el cabello pues ya sea húmedo o seco. Se colocan una muy buena cantidad de este producto sobre su cabello y se lo amarran ahí con una gorrita de baño o con una bolsita plástica o con papel de cocina y se lo dejan ahí chicas, se lo dejan medio día, se lo dejan 2-3 horas y luego de que hayan pasado pues esas horas ustedes van a proceder ya a lavarse de manera normal su cabello con un champusito y así y ustedes van a poder ver la diferencia inmediata de estos productos. Contarles chicas así de manera rapidita que este producto está súper precioso para el cabello. Si ustedes lo van a utilizar a manera de acondicionador les prometo chicas que con una cantidad así tienen para todo el cabello. Está súper súper como hidratante, nutritivo este producto y para nada se siente pesado en el cabello. Lo voy a seguir utilizando pero de primeras impresiones puedo decirles que me encantó. Este producto en el catálogo también nos indica que lo podemos utilizar a manera de crema de peinar entonces con toda libertad ustedes pueden utilizar este producto pues de diferentes maneras o como su rutina pues les vaya permitiendo. En este momento pues yo lo voy a empezar a utilizar pero como les digo que con los ojos cerrados pues esta línea All Natural ha salido súper buena chicas y me encanta que ahora pues tengan este producto tan tan popular y que a la larga los beneficios nos van a venir a cambiar la historia de nuestro cabello. Y voy a continuar chicas con otro champuzote. Este de igual manera es de la línea All Natural. Este viene también en esta presentación súper súper gigante de 1000 ml y este es su shampoo de lanzamiento es el shampoo 2 en 1 gold con extracto de cola de caballo y manzanilla. Este producto chicas está dirigido a todas aquellas personas ya seas pues caballero, seas mujer o seas una nena o un nene que tengan su cabello naturalmente pues rubio o canchito como diríamos aquí en Guatemala pues este producto con su uso constante ustedes van a ir viendo que les va a ir manteniendo el cabello rubio y por ahí les va a ir haciendo algún tipo como de reflejitos o aclarándoles cabellitos por ahí y la verdad este tipo de shampoo con extracto natural de manzanilla pues eso es lo que va a ayudar verdad a mantener nuestros cabellos rubios y también nos va a brindar pues mucho brillo y suavidad en el cabello. La cola de caballo pues los beneficios es de que nos va a dar un largo más pues acentuado en nuestra cabellera entonces este shampoo pues es 2 en 1, es cuidado para largo y para mantener nuestros cabellos rubios. Continuando con los productos de cuidado personal, tengo por aquí esta parejita preciosa de los enjuagues bucales de la línea Extreme Ice de Leclay. Esta línea chicas pues poco a poco ha ido ampliando pues su variedad de sabores. En esta oportunidad es este el lanzamiento que es la línea anti sarro limpieza y cuidado bucal 12 horas de protección y viene en estas dos presentaciones 400 ml y esta de 85 ml. A nosotras con Valentina nos encanta tener como una rutina nocturna y pues ella siempre dice pues que este chiquito es el de ella y este pues es el mío, el grande, ¿verdad chicas? Si ustedes lo van a utilizar para pues chicos menores, yo siempre les recomiendo que como que lo mezclen con un poquito de agua para que ellos no sientan como muy fuerte, pero en realidad pues estos productos productos para nada tienen esa fuerza como muy extrema que sientes que te queman las encías o así. Se sienten súper deliciosos pues hacer pues el movimiento de enjuague en la boquita y si sientes que te limpia a profundidad. No se olviden utilizar este tipo de productos pues por la noche porque si en el día pues andan en el corre y corre pues en la noche no se lo deben de saltar conjunto con su hilo dental. Y les puedo decir chicas que está súper delicioso, está suavecito, te deja esa sensación de frescura en la boquita, no pica para nada y tampoco es un producto que tenga como mucha espumita en sí, es súper súper liquidito y me encanta que sea con este ingrediente específico de anti-sarro. Entonces súper recomendada, me encantan pues las dos versiones para tener en el baño y para andar en nuestra bolsa y súper súper bien. Vámonos con el siguiente productote y esto es algo que me encanta de Leclerc que la verdad se mandan con los empaques tan grandes, tan rendidores de los productos. Si te inviertes una vez en tu producto y tienes para bastante tiempo, si en tu casa pues hay bastantes pues personitas y así y te toca por ahí compartir los productos, pues estas presentaciones súper jumbo pues nos quedan genial a todas porque nos van a rendir un montón. En esta oportunidad chicas no puedo estar más feliz de poderles presentar esta cremita. Ustedes saben que esta línea de cremas que se llama Hydra Clear es una de mis líneas favoritas porque mi piel es súper reseca y la verdad chicas estas cremas me ayudan un montón a que mi piel pues no se siga resecando de más. En esta oportunidad viene esta en el aroma de arándanos, esta también es lanzamiento y viene otra presentación en el catálogo que es de frutos rojos. Entonces ustedes tienen dos opciones para elegir y a mí me enviaron esta que es de arándanos y viene en esta presentación en un color lavanda súper precioso. Les voy a mostrar la consistencia de la cremita. Pueden ver que es una cremita así bien espesita, no es como una loción corporal ya que las lociones corporales tienden a ser un poquito más ligeritas y aguaditas en la fórmula pero estas cremas chicas sí tienen pesadez. Entonces esta hidratación te va a acompañar durante todo el día y ustedes con toda libertad pueden ir reaplicando pues su crema según su piel se los vaya pidiendo ¿verdad? A mí pues esta crema se me absorbe súper rapidito, mi piel se la come pero rapidito chicas porque pues aquí donde yo estoy el clima es súper frío, súper seco y la verdad la piel lo resiente. Si a ustedes les encantan los aromas dulces, bien bien dulces y deliciosos esta presentación de crema pues les va a encantar. Huele como helado, ay huele súper rico chicas y dice que esta cremita pues es revitalizante y tonificante y que es de nutrición intensiva. Me encanta, súper recomendada, súper dulce, súper deliciosa, no está empalagosa, se absorbe súper rapidito y vean cómo queda de bonita la piel. Me encanta, súper recomendada y por ahí la pueden encontrar ustedes en el catálogo de febrero. El moradito está en el aire chicas y en esta oportunidad me persiguen los productos en moradito. Tengo por aquí y recién salida del hornito la nueva fragancia de lanzamiento de Leclerc que es la Metallic Love. Esta venía específicamente como de lanzamiento para el día del amor y la amistad y viene así en su cajita moradita, súper coqueta con estos pequeños detallitos en color plateado y se ve así chicas, quiero que vean esa hermosura, viene en un frasco pues súper elegante con estos pequeños detalles en color dorado por la parte de la tapita y el contenido de la fragancia es en un color igualmente como lavanda. Solo con ver como el contenido, yo ya sabía de que esta fragancia iba a ser una fragancia dulce y así es. Esta fragancia la van a poder encontrar ustedes en la página 31 del catálogo y nos dice que es una fragancia floral frutal y sí chicas, esta fragancia está deliciosa y sí, el atomizador pues sí está bien potente. Entonces esta fragancia tira bastantito producto y chicas está deliciosa. Es una fragancia suavecita, sí tiene toquecitos por allá como pues de flores pero predomina en ella el aroma a frutas. Está súper rica, súper suavecita, bien bien juvenil y la verdad al alcance de todas y este podría ser un perfecto regalo para esa persona especial este 14 de febrero. Así que es súper recomendada esta fragancia Metallic Glove de Leclerc. Conjunto con esta fragancia venía pues su cremita en parejita y recuerden que para que una fragancia pues se adhiera mejor a nuestro cuerpo y nos perdure por más tiempo, siempre es recomendable que ustedes apliquen su cremita de cuerpo. Antes, ¿verdad? Ustedes van a tomar un poquito de la crema y estas cremas de chibolita, chicas, son una delicia. Vienen súper duritas en su fórmula, no vienen para nada aguaditas y eso me encanta porque quiere decir que sí nos van a nutrir un montón. Vean la fórmula de... vean la consistencia de esta cremita, chicas, súper pesadita y también con un poquito esta cremita pues nos va a abundar un montón. Sí tiene el aroma en sí de la fragancia, así súper sutil. Entonces ustedes se van a aplicar un poquito como aquí en el cuello y aquí atrás en las muñecas y encima de esa cremita ustedes se van a hacer la aplicación de su fragancia y ya la fragancia les duró todo el día. Me encantó este combo, súper recomendado y la verdad, chicas, los empaques también están bien, bien preciosos. El siguiente producto, chicas, es de cuidado facial y ustedes no saben cuánto, cuánto, cuánto me emociona porque yo soy una fanática del cuidado facial. Recientemente les dejé el video de la rutina completa de sales marinas, de la línea con sales marinas y se los voy a dejar recomendado por acá. Esa línea, chicas, está increíble, así que por favor, no se pierdan ese video. Y en esta oportunidad me llegó esta cremita preciosa de lanzamiento. Vean cómo llega la cremita, chicas. Llegan en esas sus cajitas, pues, súper elegantes. Hacen, pues, la presentación del producto súper bonita y llamativa. Y esta cremita viene de 150 gramos. Esta es de la línea Clear Care y es la Q10 Plus, crema facial de noche. Entonces aquí en la cajita nos dice que la enzima Q10 se encuentra de forma natural en el cuerpo, pero con la edad y el estrés los niveles disminuyen e inicia la aparición de arrugas. Aplica esta crema durante las noches para recuperar el poder antioxidante de la enzima Q10. Entonces, chicas, esta es una crema, pues, antiarrugas para la noche y la verdad está bien bonita la presentación. Trae 150 gramos, lo cual la hace una crema súper abundante. Vamos a ver la consistencia de esta cremita. Se siente como súper deliciosa y la verdad, pues, aquí yo ya le metí el dedito a mi crema, pero no se lo recomiendo, chicas. Siempre utilicen como un hisopo, como para ir sacando la cantidad de la crema, porque puede hacer que su crema, pues, se contamine y pierda las propiedades. Entonces, no cometan el error que yo cometí ahorita de meterle el dedito a sus cremas. Cuídenlas un montón para que no pierdan sus propiedades. La consistencia de la cremita está así, súper, pues, bonita. No se siente para nada como ligerita. Y siento yo que esta cremita sí nos va a ayudar como a recuperar esa nutrición que nuestro rostro, nuestra piel va perdiendo en el día. Le estoy viendo allá a lo lejos como ciertas partículas, pero no se siente como un exfoliante para nada. Pero al estar aquí frotando, como que estas pequeñas partículas se disuelven. Y simplemente con aplicármelo aquí, chicas, se siente una suavidad extrema en la mano. ¡Wow! Está increíble esta crema, chicas. Y claro que sí, la voy a empezar a utilizar a partir de hoy. Y ya les voy a compartir mis resultados por mi Instagram. Y bueno, chicas, ya casi para terminar, tengo por aquí una colección de labiales que la verdad me sorprendió. Ya les tengo un video aquí en el canal, se los voy a dejar sugerido por acá. Y es esta belleza de labiales en barra de la línea económica Cool Colors de Leclerc. Y contiene la colección seis tonalidades. Entonces, si a ustedes les interesa ver cómo se aplican estos labiales, cómo quedan pues ya directamente en los labios, cómo es la fórmula y cómo es cada una de las tonalidades, no se pierdan el video que les voy a dejar por acá. Y la verdad están bien, bien preciosos estos labiales. Y tengo por acá, chicas, estos cuatro productitos que la verdad me emocionan un montón porque vienen en un especial de preventa para esta campaña de febrero. Entonces, chicas, estos son un producto nuevo de lanzamiento que son sprays sanitizantes para manos con diferentes aromas. Tenemos este con aroma de lavanda, este de té verde, el de frutos rojos y el de aloe vera. Es un alcohol en spray al 69%. Es súper portátil, chicas, fácil de llevar a todos lados. Y para estos tiempos, pues en que todavía seguimos cuidándonos al máximo, pues nunca debe faltar un producto de estos en nuestro bolsillo. Estos productos, chicas, ustedes los van a poder adquirir únicamente a través de su consejera Leclerc. Así que por el momento, estos productos todavía no aparecen en los catálogos ni de febrero ni marzo y únicamente los van a poder adquirir a través de su consejera. De todos, chicas, mi top número uno es esta delicia de frutos rojos. Les prometo que huele súper rico, huele bien, bien dulcito. Ay, huele súper delicioso, chicas. Y para nada el aroma es así como un alcohol invasivo. Luego tenemos este de lavanda, que también está súper delicioso. Este, chicas, tiene un aroma así suavecito, súper delicioso. Y la verdad es mi mega, mega favorito también. De ahí tenemos esta delicia, que es el de aloe vera. También con un aroma un poquito más cítrico, más fresco. Y de los cuatro, el que tiene un aroma un poquito más neutral y más suavecito, es este de té verde. Sin lugar a dudas, los cuatro, pues están bien bonitos. La presentación está así también, bien llamativa y bonita. Y chicas, por favor, no se los pierdan, porque la verdad están súper coquetos. Y al contener en su fórmula un muy buen nivel de alcohol, podemos estar completamente seguras de que estos productos nos van a proteger a donde quiera que vayamos. Súper recomendados. Y ya para terminar y para cerrar con broche de oro, estos dos productos, chicas, que han estado conmigo durante mucho tiempo y conforme las campañas, he ido probando cada uno de los tratamientos de uñas de la línea Nails & Care. Y en esta oportunidad, en el mes de febrero, vienen estos dos tratamientos intensivos para el cuidado de nuestras uñas. Uno es el tratamiento Gold, que es este, que es un tratamiento fortalecedor para nuestras uñas. Y viene súper interesante, chicas, porque viene como con unas pequeñas partículas en su fórmula. Yo le tengo mucha fe a estos productos y todos los tratamientos como para uñas quebradizas, para blanquear las uñas, para uñas mordidas, el tratamiento nocturno, el tratamiento cerámico, el de baba de caracol. Todos esos tratamientos, chicas, yo los he probado y puedo decirles de que me han funcionado súper bien. Aquí le estoy quitando el papelito protector a este producto y se ve así. Es el tratamiento Gold, fortalecedor para uñas. Y este tratamiento, chicas, ustedes lo pueden aplicar como prebase para antes de aplicarse su capita de esmalte. Yo soy una persona que no me pongo, digamos, esmalte si no me pongo una prebase antes. La prebase me va a ayudar a crear como una barrera entre mi uña natural y el pigmento en sí del esmalte para que mi uña natural no se vaya tiñendo de amarillo. Entonces, mucho ojo, por favor. Y si es un tratamiento, lo que ustedes van a utilizar como prebase de uñas, mucho mejor. Porque están protegiendo la uña y al mismo tiempo se la están nutriendo. Así que mucho ojo, chicas. Y si ustedes gustan ver un video de el cuidado de mis uñas o de la colección de esmaltes de Leclay, pues déjenmelo saber en este video con un súper like. Así que ahí me voy a dar cuenta si quieren ese video. Voy a continuar con este otro, chicas, que es un tratamiento blanqueador. Y este está perfecto porque, pues, de repente por ahí ya sean nuestras uñitas de las manos pues se van tiñendo como de amarillito o van agarrando un pigmento extraño por el uso constante de los esmaltes. Pues este tratamiento les puede funcionar súper bien. Y este, chicas, también se los recomiendo para tratar las uñitas de nuestros pies. De repente, pues, nuestros pies son una parte del cuerpo un poquito olvidada. Yo, la verdad, trato la manera de cuidármelos mucho. Y este tipo de tratamientos blanqueadores, pues, me encanta utilizarlos en el área de mis piecitos porque a mí me dura un montón el esmalte en las uñas y yo siempre utilizo en los pies o esmalte corintito o esmalte blanco. Y no cambio. Ahí me quedo con el esmalte en los piecitos. Pero como el esmalte de los pies me dura bastante, entonces, ahí puede ser de que nuestras uñas vayan tomando un tono amarillito. Entonces, con este tratamiento blanqueador ustedes pueden ir tratando, pues, sus uñitas de los pies o sus uñitas de las manos. Están súper increíbles estos tratamientos, chicas. No se los pierdan. Están disponibles en el catálogo de febrero y les puedo prometer de que les van a encantar, les van a funcionar y siempre los he utilizado. Por eso, se los puedo recomendar ampliamente. Y bueno, chicas, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido un ratito aquí conmigo. Quiero leerlas a todas en los comentarios cuál de todos estos productos a ustedes les hizo más ojitos y cuál de todos ellos pues ustedes ya solicitaron con su consultora Leclerc favorita. Yo las quiero mucho, chicas. Me despido con un beso enorme para todas ustedes. Muchísimas gracias a Leclerc por esta bonita colaboración y será próximamente en el siguiente video aquí en mi canal. Les mando un abrazo súper, súper fuerte a todas y hasta luego, chicas. Adiós.